Amigos de BPITV, hacemos este contacto desde el estado de Trujillo. Me encuentro desde el municipio Valera en las adyacencias del hospital universitario Pedro Emilio Carrillo. Me encuentro con el secretario del sindicato de la salud, Jovalm y Bielma, y también algunos integrantes de este sindicato que le acompañan. El día de hoy van a hacer denuncias respecto al colapso de servicios en el hospital por falta de atención, en este caso de personal de enfermería. Poco personal para atender tantos pacientes que llegan en el lugar y todo lo que ellos han tenido que atravesar. Cuéntanos, Giovanni. Ante todo, pues lo es la gracia por la oportunidad que me da de dirigirme a toda la colectividad trujillana, muy especialmente al gobernador del estado de Trujillo, ya que realmente viene haciendo la falta de gran personal de enfermería, no solamente de enfermería, también personal de limpieza, obrero, donde, ¿por qué más que todo? Porque la mayoría de personal ha emigrado, ha emigrado prácticamente por el atraso de los pagos, por un pago mísero, también lo que pasa la persecución que hay hacia el trabajador, no solamente política, una persecución hacia el trabajador todo el tiempo al personal de enfermería, por esta señora Gledy González, que es la jefe de enfermería, donde ellos han acatado una persecución a todos los trabajadores de enfermería y también a los trabajadores de limpieza. Entonces, y a los mismos trabajadores médicos, por eso es que la cantidad también ha emigrado, porque si tú ganas un sueldo que no les alcanza ni para comer dos días y sigue la persecución, entonces, ¿qué hace el personal? Pues el personal se está yendo. Entonces, ahora dicen que, por ejemplo, se muere un paciente, dice que es culpa de la enfermera, pero ¿cómo pretenden ellos que una enfermera tenga que atender 40 y 45 pacientes? ¿Esto ha ocurrido en uno de los servicios de aquí del Hospital Central de Valera? Sucedió el día de ayer en el Medicina de Hombre, donde fallecieron dos personas, entonces, ahora en dirección dicen que es culpa de la enfermera, pero ¿cómo hace culpa de la enfermera? Porque tenemos entendido de que los estatutos de la salud mundial dicen muy claro que un enfermero, cuando el paciente es muy crítico, muy paciente es muy crítico, tiene que tener dos pacientes, y aquí a un enfermero atiende hasta 7, 10 pacientes críticos, y así sucesivamente, como se lo acabo de decir, por ejemplo, Medicina de Hombre, a veces tiene 40, 45 pacientes, en Neonatología, a veces tiene 10, 15 niños muy malos, entubados, ¿verdad? Entonces, hay una sola enfermera, ¿cómo hace la enfermera para cubrir esto? Pero, ¿por qué está sucediendo eso? Como te lo acabo de decir, por un sueldo que estamos ganando miserable, también la persecución que hay hacia el trabajador, una persecución, si el trabajador llega media hora antes, entonces lo que hacen es levantarle un acta o mandarlo para la casa. Entonces, si ahí falla el personal, y un personal llega media hora tarde y lo está mandando para la casa, entonces, ¿quién es el que está perjudicando? El que está perjudicado es el paciente, no los patrones, no el gobernador del estado, no los políticos. Esta situación se viene presentando en los servicios, ¿cómo está en la actualidad la emergencia, específicamente la atención que brindan allí, recordando pacientes que llegan incluso hasta de estados circunvecinos? Te lo vuelvo a repetir, la atención no es porque está de mala calidad por parte de, a veces no hay medicamentos, pero ahora la falla es en la parte del personal, demasiado personal, los médicos, la mayoría se han ido. Fíjate, en el hospital Pedro Emilio Carrillo de Valera han emigrado más de 900 trabajadores, no solamente enfermeros, tenemos trabajadores de medicina, médicos, tenemos trabajadores obreros, tenemos trabajadores de enfermería, tenemos vivenalistas, tenemos trabajadores de la cocina, todo ese personal, 900 personas se han ido de la instalación del hospital Pedro Emilio Carrillo de Valera. O sea, sabemos el sueldo que viene percibiendo que es un sueldo que no alcance para comer dos días, pero ahora se acata más la persecución hacia el trabajador que hay en estas instalaciones. Estas son las declaraciones por parte del sindicato de la salud del hospital Pedro Emilio Carrillo en Valera, primer centro asistencial de la región. Ellos hacen el llamado a las autoridades competentes de Fundasalud y al gobierno regional para que tomen cartas en el asunto, para que les den respuesta con respecto a sus sueldos y salarios para atender todo lo que serían las personas que vienen en busca de ser atendidos en este lugar. Con esta información desde el Estado Trujillo, Mayra Linares, BPI TV.